Tolerancia Cero Y nada más, estábamos aquí, nos llega la noticia que lo líquida, para que usted vea lo líquida que está, que Manuel José Sandón pasa a la delantera hasta ahora en Santiago Oriente, superando a Lawrence Goldberg hasta ahora. Podría darse vueltas hacia el otro lado, en fin, no sabemos hasta cómo van las tendencias, pero muy líquido, muy líquido en circunstancias como Santiago Oriente y en el caso lo mismo que Soledad Alvear. Hace poco rato se supo que había perdido, de hecho Soledad Alvear ya reconoció su derrota frente a Carlos Montes. Así están las cosas y presentamos a nuestros conterturas de esta noche. Fernando Villegas, ¿cómo estás? Muy bien. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Y de inmediato presentamos a nuestros invitados, el diputado electo, reelecto, felicitaciones, PPAU, del PPD, muy buenas noches. En la única predicción que le ayuntó. No, y la de Tomás José Nicol. En la novena posición. Y Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias. Carlos, ¿usted no fue a la reelección, pero contento con el rendimiento de su partido? En general sí. Sí, pues si saca a los dos senadores por Santiago es una canasta. Ya aumentamos el número de diputados y eso me tiene contento. Bueno, eh... Está tímido Carlos Larraín. En eso tampoco me equivoco. ¿En qué? En que aumentaría el rehen en su número de diputados. Sí. Y la UDI bajaría el suyo. La UDI bajaría. La democracia cristiana también un golpe fuerte. Acá tú tenías... Lleva bien en diputados, pero claro. El senador llevaba siete entre elección y reelección. Sacó a Pizarro aparentemente adelante. Sí, claro. Perdió a Undurraga en Santiago Poniente, perdió a Alvear en Santiago Oriente, perdió a la Torre en O'Higgins, perdió a Zabaj en el Bío Bío. Asensio va en la colada por ahora, va en la colada porque realmente el Quintero sacó una tremenda votación ahí y Goich fue el golpe a la cátedra, no por sorpresión, sino por la tremenda votación. Pero lo único imprevisto verdaderamente es lo de Soledad. Sí, Soledad. Al resto ya se habían hecho a la situación. ¿Y cuántos diputados lo deseen? ¿Pepaú debe tener esa cifra? No, están en... es que ahí todavía hay un par de doblajes, pero están en un buen número superior al que tenían. Ellos eligieron 19 y están entre 19 y 20. Carlos Arraín. A ver, partamos por aquí. El Partido Comunista tenía tres, los reeligió. Y entiendo que a Carmona, claro, a Carmona, a Gutiérrez y a Tellier los reeligió y sacó a Carol Cariola y a Camila Vallejo. O sea, es una bancada de cinco. Y Gabriel Boric fue elegido, también se podría contar por la izquierda, no comunista, pero por la izquierda. ¿Qué le parece a usted este crecimiento del sector izquierdo en la Cámara de Diputados? Yo creo que era esperable. La concertación aumentada y empeorada, como digo yo, aunque se me enoje a empeorado. Bueno, va a ese lado. Y qué duda cabe. O sea, que hay una deriva a la izquierda. Y yo siento mucho que la ADC esté siendo fagocitada. Está perdiendo fuerza. Yo estuve en un foro con Ignacio Bócar y Ignacio Bócar hablaba, no sé si lo cita exactamente, pero dijo, nosotros somos una fuerza de contención. Cosa que me produjo bastante sorpresa, porque bueno, ¿qué tiene que contener? Yo no sé, estaba pensando en el PPD, en el PC, o en qué. Pero la fuerza de contención de la SSB es muy disminuida. Y esto no lo digo con sornas ni por molestar. Claro, yo de veras pienso que en estos 30 días que tenemos, la ADC tiene un papel muy importante. Aquí tendríamos que reforzar el centro. Hay un centro que crece, que me atrevo a decir es el nuestro. Y hay un centro que se encoge, que es el de la ADC. Y en una de estas podrían tener segundos pensamientos. ¿Están bajando el puente ustedes así? Hace rato que lo están haciendo. Bueno, lo tienen abajo, lo tienen abajo. Desde que ingresó a la presidencia de la reina que está con este cántico. Claro, yo no soy profeta, pero a mí me parece evidente que aquí la base política hay que ampliarla, hay que diversificarla. Debimos, en fin, propuse mil veces a doña Mónica Jiménez como ministra de Educación. Me dijeron que acaso estaba loco. ¿En este gobierno? ¿Reponer a la ministra que tuvo Bachelet? Sí, en el vaso de agua. En público y en privado, hasta que una vez me llamó, oña Mónica y me dijo, oye, Carlos, yo le agradezco tanto, pero parece que no le dio bien. No, pero en fin. ¿Pero conseguiste que se firmaran acuerdos? ¿Se firmó un acuerdo? ¿Se firmó que Adolfo Saldívar entrara al gobierno? Se firmó un acuerdo, hay que recordarlo, se firmó un acuerdo donde se proponía pasar a un sistema semipresidencial. Efectivamente. Acuérdate, con la democracia cristiana, un Walker firmando. Esto no es exactamente pertinente para una noche de elecciones, pero como está todo un poco líquido, como dice Matías, podemos aprovechar, ¿no? ¿Qué duda cabe de que aquí no tuviéramos el cepo del binominal? Aquí la política podría variar mucho. Y en un sentido, esto no lo digo en sentido peyorativo, en un sentido italiano, con más variaciones. O sea, Kreuzzer. Más oropel. Claro, un poquito de combinar y recombinar, en fin. Y no esta cosa así, que es como, no sé si me ocurre como esos sitios medievales, ¿no? Y, bueno, aprovecho a pasar ese aviso en el sentido de que la democracia cristiana todavía cuenta con mi afecto. Yo me siento rechazado y es muy doloroso eso para el amor propio, pero persisto. Yo me demoré ocho apitos de perseverancia. Pepe Auta, ¿hay razones objetivas para que ustedes estén alegres, estén contentos, o hay que decirlo? Nosotros, ¿quiénes? La concertación, la nueva mayoría. La nueva mayoría. Yo creo que hay razones para estar afectriste y razones para estar alegres. Obviamente no se tuvo el éxito esperado en conseguir derrotar al conjunto de los otros candidatos obteniendo más votos. Y se estuvo bastante por debajo de eso, a cuatro puntos o tres puntos y medio. Votaron unas 800 mil personas de lo que yo mismo preveía iba a hacerlo. Yo preveía 7 millones 4 y votaron, estimo yo, unos 6 millones 700. O sea, estamos en 700 mil personas menos. Es decir, yo creo que ayudó a esa situación que la elección apareciera definida. Es decir, que muy pocos, solo el 5%, pensaba que Evelin Matei tenía opción de ganar la presidencial. Y obviamente las elecciones que no están inciertas, donde tu participación o no, no hace diferencia, dejan más gente en la casa. Fíjate que hay dos elecciones que han sido las más participativas de la historia de Chile. La segunda vuelta a Lagos-Lavín en enero del 2000, 7 millones 175 mil válidos. Y el plebiscito del 5 de octubre, 7 millones 90 mil. Todo el resto ha estado bajo 7 millones. Y obviamente cuando una elección está relativamente, aparece como definida, concurren menos personas. Lo que tú estabas mencionando respecto a, y bienvenido a nuestro humilde casa, de la cantidad de gente que no votó, que es mucha, que es mucha. Yo creo que ya no es plenamente un tema de indiferencia. Esto ya no es la actitud a los chinos ríos, no estoy ni ahí. Esta es otra cosa. Al punto que me ha llevado a la idea, a la sospecha, que yo creo que se me ha fortificado hoy día con los resultados y con el análisis hasta lo que uno puede analizar en este minuto. Que el país se ha vuelto a constituir en tres pedazos, pero de una manera diferente. Antes los tres pedazos eran el tercio de centro, de derecha y de izquierda, ¿verdad? Ahora yo veo otro vector. El tercio, por darle ese nombre, aunque puede ser más, yo creo que es el 60% de la población, que es la población que vota. Que vota por Michel Vachelet o que vota por Evelin Matei. Que en cualquier caso está constituido por mucha gente que está con ideas de cambiar cosas. Unos quieren más, otros quieren menos, pero en general hay una actitud de ese tipo. Incluso en la candidatura de Evelin Matei, la Vina hablaba de ampliar la casa, cosas así. Esa es la gente que quiere cambios, pero no quiere aventura. Que cree en las instituciones, que va a votar y que no le gusta, digamos, que los agarren para el payaseo. Luego tenemos un segundo pedazo, que debe ser el 20% quizás, que es muy fluido. Voy a usar las metáforas urinarias que usó Matías aquí, que está con problemas incontinencias. Así que habla mucho de la liquidez. No es líquido, no es nada más. Bueno, hay un sector intermedio que es muy fluido, que yo creo que es el que está alimentando los populismos, que puede crecer y que es el que me preocupa bastante. Y luego está este otro país, que es básicamente juvenil, desde el punto de vista generacional. Es mucha gente joven, que no solamente no están ni ahí, sino que están en contra. Que detestan a la derecha, que son todos fachos para ello. Y detestan también a la nueva mayoría. Y son muy buenos para insultar. Son los que pegan a Fitch en todas partes cuando uno recorre a Santiago. Los ve increíbles, que uno no diría de dónde salen estas cosas. Que están en una actitud muy beligerante. Y que yo creo que van a ser el gran problema del próximo gobierno, sea cual sea que sea elegido. Va a ser un problema ya no tanto centro, izquierda y derecha, como casi generacional. Porque el mundo adulto, el mundo votante, el mundo más conservador, en general está por los cambios. Se discute el cuanto más, pero en general hay ideas que hay que hacer reparaciones o incluso grandes transformaciones. Es ese país, ese tercer país, el país que no está, que no está en esta elección. Y que son 5 o 6 millones. El que yo creo que es la gran incógnita para los próximos años, Pepe. Tú tienes razón, Fernando. Pero atribuirle a los 6 millones que no van a la elección. No sé la cifra. No, no. Eso es más o menos, atribuirle a esos 6 millones, ser parte de una identidad, cuando parte importante de eso. No, 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 no. Dicho eso, yo no digo que los 6 millones sean estos jóvenes que andan vociferando contra todo el sistema, contra el modelo. Digo que en algún número, en esos 6 millones, una fracción importante. Una fracción de eso. Y yo creo que es más bien joven. Aquí hay un tema ya de separaciones, no de clases como antes más, sino que generacionales. Esa gente está muy marginada, se siente muy extraviada, muy ajena al modelo, cualquiera de sus formas. Y son, no sé, si son los 6 millones, deben ser bastante menos. Pueden ser 2 millones, pueden ser un millón y medio, no sé. Pero son muchos y son activos. Eso los hace más importantes que el que reclama o no participa, pero se queda en su casa. Pero fíjate que yo creo que hay en esta elección una derrota perceptual muy grande. Por ejemplo, yo me equivoqué en mis predicciones basado en esa percepción. Yo pensé que Parisi más Claude, más Feir, más Roxana Miranda, o sea, los, entre paréntesis, asistémicos, los que criticaban el duopolio, los que mostraban una presencia en Twitter gigantesca y en las redes sociales, los que eran los reyes de los universitarios en un momento dado, llenando estudio, estudio, iban a ser capaces de arrastrar mucho más gente que tenía una opción distinta a la de las 12 coaliciones clásicas y que las iban a hacer, a convocar, a votar en primera vuelta por ellos. Y la verdad es que si tú miras en términos estrictos lo que pasó, los 20% de votos de Marco Enrique Gominami del año 2009 se dividieron 10 y 10 entre Parisi y Marco Enrique y el resto lo juntó más allá de 8%. Por lo que no hubo esa convocatoria que por lo menos se sospechaba en un momento dado y que por cierto los candidatos decían que había. Claro. Claude apostó mucho a eso. A eso. A los sobresaltos de los jóvenes, a los jóvenes que tú apuntas. Ese es precisamente el punto, que estos candidatos que mencionaba Fernando son como, o fueron durante la campaña como puntos de apoyo para hacer esa expresión, pero por definición los que están en esa postura no quieren ir a votar. Por definición. No es que hablaban y no hacían, sino que su hacer consiste en no ir. Pero mira, pero eso contrasta con el hecho de que todos los candidatos salidos del movimiento social le fue bien. Le fue bien a la Carol Cariola, le fue bien a Camila Vallejo, le fue bien a Gabriel Boric. Claro que Pancho Figueroa competía con... Con dos listas. Y con Mayas Fernández Allende, entonces... Pero con protecciones de repente, ¿no? En algún caso Boric le ganó a las dos listas. Y Boric ganó también por ser Boric. Regionalista. Estamos hablando de Magallanes, hay un factor regionalista que también hay que meter. Sí, pero todos eran de Magallanes allá. Pero yo puedo colgarme de algo de lo que dijo Fernando. Con tu sector pasivo, llámalo así, sufre del mal típico de los que encuentran todo malo. Y es que no son capaces de organizarse para hacer algo, para generar una cosa distinta. Hay muchos de esos y que son probablemente personas incluso mayores de edad, pero si uno analiza, no tengo los datos, seguramente Pepe, que el que hace este análisis en detalle lo va a ver después. Pero yo creo que los más jóvenes están entrando en otras lógicas ahora. No hay meramente gente que reclama y se queda sentada, refunfuñando, viendo las noticias. Sino que están entrando a ciertas formas de quehacer o accionar político. La primera manifestación fueron las movilizaciones y todo ese cuento, el asambleísmo permanente. Y yo creo que ese grupo va a dar que hablar políticamente y va a ser una sombra bien potente para el próximo gobierno, sea cual sea. Probablemente quizás el de Michel Bachelet, pero va a ser muy complicado. Porque esa gente no va a quedar solamente pasiva, como tú crees. Van a haber muchos así, pero estos jóvenes están en otro cuento. O sea, uno lo detecta en todo orden de cosas. Quiero dar una cifra en apoyo de la teoría. Pasividad no quiere decir que no sean capaces de hacer algo en algún momento determinado. Son incapaces de organizarse para ir a votar en orden y qué sé yo, y combinar con otros. Y no los convencen. Pero espérate, todavía hay otra cosa en favor de tu argumento. Que Michel Bachelet, el año 2005, obtuvo 46% de los votos. Sí. Sin el Partido Comunista, que estaba por ahí perdido en la espesura. Y el año 2013, Michel Bachelet obtuvo 46% de los votos. El mismo 46. 45% el año 2000, ¿ah? Y ahora 46%. Con el Partido Comunista encho. O sea, la concentración no solo no creció, sino que se encogió. Pero el 2005 no estaba... Uno podría decir lo mismo. A ver. Evelyn Matei sacó 25% de los votos y compitió el 2005 Lavín y Piñera y sumaron 48% de los votos. Claro. Claro, bueno, sí. Ah, sí. O sea, combinamos que la competencia entre nueve obliga a que haya otros actores que cantan. Por favor, los discusores son chicos. Carlos y Pepe, hay cosas que son bastante curiosas. De que, si bien, como son medidas anecdóticas, las votaciones que obtuvieron pueden pasar así coladas. Pero yo quiero dejarlo sentado. Tomás de Usenichol sacó el 0,19% de los votos. Es decir, sacó menos votos que las firmas que presentó para endosarlo al servicio electoral. Y eso es una cosa muy rara, muy curiosa, me parece totalmente normal. Yo tengo un proyecto de ley que me va a apoyar, Carlos, porque aunque se vaya en marzo, como dice, tiene una buena bancada. Que los candidatos independientes, primero, concurran gratuitamente al CERVEL, personalmente, a adherir a una candidatura. De manera que, primero, no hay barrera financiera. Y segundo, hay transparencia total. Es decir, las personas que adhieren a un candidato van al CERVEL y firman. ¿Sabe por qué? Porque los notarios firman unas fajas de firmas y dicen, firmó ante mí. Vienten de manera flagrante, pero lo hacen. Pepe, tenemos el caso, puede que en este rato hayan variado un poco los números finos, pero en lo grueso. Tenemos el caso de Usenichol, por ejemplo. ¿Se necesitaban, si no me equivoco, 37.000 firmas para distribuir una candidatura? Ah, perdón, es que me estaba hablando porque estamos terminando. Disculpa, es por cucha. Es lo que acaba de decir, es lo que acabo de comentar. Es el problema que tiene cuando uno tiene que estar coordinando lo que viene también. Disculpa. Está bien, Fernando, pero no mentía. Repitámoslo de nuevo. Claro, yo quiero retomar el tema que planteó Carlos al inicio. Yo creo que una de las cosas que ocurre en esta elección es que comienza la diversificación política. Comienza la diversificación política. Y yo espero que Renovación Nacional y que el conjunto también de lo que hoy día es la oposición mantenga su compromiso de reformar el binominal. Saldimos el primer paso y yo creo que hay mayoría para eso. Hay 72 diputados de todas maneras y 23 senadores que son los que se necesitan. Lo último, Carlos Larraín, porque tenemos más invitados, queremos hacer más diversas a esta mesa, más que entrando, más actores de hoy. O sea, tú quieres echarlo más rápido. Sí, en palabras, mucho más legales. Técnicamente hablando, sí. Carlos Larraín, vi en el comando de Evelyn Matei esta tarde un grito que es como de los futbolistas de los estadios mexicanos. Sí, se puede. Lo dijo Chaguampo y pudo. Dime, una cosa, ¿es una declaración de intenciones solamente o sí se puede con Evelyn Matei? ¿De dónde sacan los votos para ganarle a Bachelet? Bueno, quizás sea la hora de reabrir el centro, como digo. Este centro que se afirma versus un centro que está asustado. Yo estuviera en los zapatos de la ADC estaría con el creón en la boca. Ahora, la democracia cristiana... No se vieron muy aterrados hoy. La democracia cristiana subió... Carlos, la democracia cristiana subió... Pero eso es como... ¿Cómo se llama eso? No, en diputados... Masoquismo, masoquismo. Quiero aclarar, la democracia cristiana en diputados subió de 19 a 22. El PPD de 19 bajó a 14. Aquí podrían estar preocupados porque se les desinfla el voto por ese lado. Y aumentamos el Senado. No, pero las ideas, Carlos, las ideas que se han presentado y que se han firmado están ahí disponibles siempre para poder revisarlas y plantearlas. Yo dudo que Renovación Nacional, si es que en la presidencia tuya, que dura hasta cuándo la presidencia? Hasta abril del año próximo. Hasta abril del año próximo estuvo dispuesta a incluso cambiar, ir mucho más allá de que proponer un cambio en el binominal, ir a cambiar incluso la composición del poder ejecutivo. Me imagino que esa situación está ahí, expectante a que alguien la tome. O sea, la idea del jefe de gobierno es un poquito ajena a las ideas que circulan en Chile, pero no es completamente imposible. Yo creo que reservar el rol de jefe de Estado por el presidente de la República sería una cosa buena. Tendríamos menos menudencia. Y yo sigo pensando que Mori Gerard, el binominal, oye, va a aliviar mucho el cuadro político en Chile. Se va a descongelarse. Aquí estamos como en un pleistocénico, no sé cuánto. Todos solidificados, encuentran un mamut intacto. Yo creo que hay que aflojar esas amarras. Creo yo con ventaja para todo el mundo. Don Carlos Larraín, don Pepe Aude, les agradecemos esta presencia esta noche en este espacio, en este bloque. ¿Quién le ha dicho la necesidad de la oreja ahora? Cuéntenos. Que tenemos un invitado a esperar. Que nos tenemos que ir. Está bien, está bien. No, pero... Váyase. Pero ¿por qué? La mitad del no se llega. Vaya conmigo. Muchas gracias, Carlos Larraín, Pepe Aude, que le vaya muy bien. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. ¿Son crueles estos tipos? No, no se trata de la vida. Él es el malo. Está Fernando Villegas, preste ropa, pues Villegas. Adiós y muchas gracias. Que le vaya muy bien. No hay problema ahí.